Si sois tres, pues tres. Si sois cuatro, pues cuatro. En trozos. Si sois cinco, pues cinco patatas. Cuatro o cinco patatas. Cuatro o cinco patatas. Cortadas. En trozos. En trozos o rodajas. En trocitos cascaos. En trocitos cascaos. Tascado, ¿no? Así que se parta, que lo parta el... Veinte minutos. Veinte minutos en el microondas. ¿En microondas o en cocina? Vamos a hacer los patatas en el microondas. Yo no soy de microondas. En la cocina entonces. Pues en la cocina mejor. Veinte minutos. Veinte minutos. Ya está. Se escurren. Se escurren. Jaime. Escurren. ¿Qué? Estoy aquí. ¿Cómo me va? Se saltean con mantequilla. Se saltean con mantequilla. Lo que pasa, Arantxa, que Betsy y Víctor lo están haciendo a la vez que ella. Claro. Sí, bueno, pues lo van a ir haciendo. Chicos, que lo van a ir haciendo. Lo que les vamos diciendo, lo van a ir haciendo. Vale. Bueno, que lo tengan, que lo vayan haciendo. Que lo tengamos. O luego lo hacemos. Bueno, como no tenemos prisa, vamos despacito. Por eso. No. Hola. 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 Hola, hola. Hola. ¿La otra no me la has dicho? Jorge. Víctor. Hola, hola. si queréis cuando ya empiece a cocer las patatas como tiene que estar 20 minutos pues empiezo yo a explicar mi receta en esos 20 minutos que tardan las patatas en cocerse digo vale bueno pues cuando Marta así aprovechamos el tiempo Marta y Víctor tengan las patatas cociendo nos avisan podéis ir empezando si queréis espero porque así Marta y Víctor lo pueden ir pueden ir a otra también no pasa nada no una patata una patata por persona ¿no? más o menos si queréis empezar exactamente 4x4 pues se te fallan o por si quitar el sonido porque sí 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 Mabel Mabel ¿sí? hola 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 ¿qué tal? hola a mi hermana la veo por aquí solo sí pues ya la vemos que yo puesona uy cuántos somos hoy nos vemos si lo puede es que está mi hijo por otro lado que he visto ahora Hola José Luis José Luis está ahí viendo no muy atento que ya está la patata que ya se está cociendo que ya se está cociendo hola Mabel hola ¿qué tal? aquí estoy oye Jorge que no está no puedo ir a hoy madre mía a ver es que te has pedido esta chica me voy a dejar por lo lado para esa está muy ocupado muy ocupado ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿se escucha una musiquita por ahí? yo no soy Mali Mabel nos has dicho que no vas a hacer otra receta rápida como de un bizcocho ¿no? en la microondas es que como como ha dicho Arantxa esto digo bueno si sobra tiempo pero bueno si sobra tiempo es como un soufflé Mabel no es como un muffin un muffin como una magdalena un chocolate una magdalena a echar en microondas como no estaba previsto yo he mirado tenía de todo y lo puedo hacer como no estaba previsto tampoco he querido pasaros los ingredientes porque tomáis nota y lo hacéis según lo vaya haciendo voy diciendo lo que hace falta y si lo vais teniendo en casa lo se puede ir haciendo al principio de la receta os digo lo que hace falta vale desde que estamos cocinando yo estoy cenando estás cenando sopa sopa porque entre el dulce la patata la nata estamos tremendos vamos a salir rodando rodando totalmente que verdad que son un gorda ayer apunté yo ayer apunté yo un pastel de verduras ayer que pastel entra hambre pastel de verduras no pastel de verduras de verduras claro que no es de golosina que es de verduras porque en el canal de Lucina también hay cocineros y la apunta vamos a hacer una coca mallorquina o algo así que es de verduras también hermanos que es un papi ¿cuánto tiempo tienen que cocer las patatas entonces? 20 minutos ha estado un día todo depende de la y Víctor ¿ya están cociendo? sí que ya se terminan ahora están cociendo que ya se están cociendo ahora que va bueno pues Arantxa con tu permiso escurrirlas escurrirlas todavía no están cocidas Arantxa pues cuando estén se escurren cuando estén cocidas las escurren bueno pero mientras Arantxa si te parece como tiene que tardar 20 minutos en esos 20 minutos pues voy a ir empezando yo con la mía aquí tengo preparado todos los ingredientes ¿lo veis? sí madre mía la virgen simón patatas bueno es que tengo preparado una de las dos cosas madre mía Mabel vamos a empezar con vamos a empezar con la primera receta que es la de bacalao que como Arantxa nos había dicho que íbamos a hacerlo en los microondas pues yo me había buscado o sea os iba a hacer una receta que es de microondas y bueno mira lo primero que hay que hacer es preparar unas patatas que sean pequeñas en este caso no las vamos a pelar solo las vamos a lavar y secar ¿vale? para que estén bien secas ¿cuántas hacemos? pues las que queráis como es para para acompañar el bacalao pues si os parece una o si son muy chiquititas pues dos por persona así que nada laváis las patatas y las secáis yo ya las tengo lavadas y secadas ¿lo va a hacer alguien a la vez que yo? yo vale es por saberlo Luisa sí si te estoy viendo a ver me están esperando mañana que te están esperando ¿no? con los brazos abiertos madre mía con los tupper abiertos mejor dicho si hubierais visto a mi dieta la mayor comiéndose los papis le dijimos que era queso o lo que tenían porque no le gusta la cebolla y bueno me lo tienes que hacer mal me decía hoy me tienes que hacer las veces le encantaron bueno y la pequeña como no habla pero se los come Bea tienes que hacerlo te va a encantar estoy loca por hacerlos Betsy bueno vamos las patatas las tenemos lavadas y secas ahora las vamos a cortar en rodajas en rodajas finas pero bueno como un poquito menos de un dedo lo que es como tipo panadera ¿vale? con piel y todo las cortamos esto es muy fácil y se hace rápido Nina finas sí finas pero no como para tortillas sí ya ya mirad una cosa así ¿vale? vale vale sí vale bueno yo voy partiendo las patatas es importante que estén bien sequitas lavadas y secas bueno voy a hacer dos patatas voy a voy a hacer como dijéramos una ración ok luego esta noche ya quiero otra pues como este es para aprender con que hagamos una o pues luego esta noche podemos hacer las que las que faltan ¿vale? perdón bueno hemos cortado las patatas y ahora lo vamos a lo vamos a colocar en un plato en un plato hondo vale un plato hondo aquí dos espera que está hablando de la garota de la cala así lo ponemos en un plato hondo Luisa tú me dices porque como eres tú la que lo está haciendo conmigo soy la única sí vaya yo no he salido de casa para comprar pescado yo tampoco yo es lo que tenía yo tenía el plato hondo bueno en el plato hondo lo tengo lo de la misaquis ah claro yo lo da igual tengo yo es que lo tengo tengo la misaquis y lo tengo que bueno le vamos a echar un chorrito de aceite luego aquí delante vuestra para que veáis más o menos vale un poquito de aceite vamos a echarle el zumo de medio limón el zumo de medio limón el zumo de medio limón después que estás otra receta mientras se cuecen las patatas ah vale así vale ahora le vamos a echar también pimentón un poquito de pimentón para darle ahí el toque gallego vale alegría para el cuerpo además también le vamos a echar un poquito de tomillo tomillo seco si tenéis fresco del campo que los que vivís en el campo tenéis la suerte de que podéis coger muchas cosas del campo el orégano el tomillo el romero yo no tengo tiempo de ir al campo me da mucha envidia a mí eso si 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 en el campo no tengo tiempo no tienes tiempo hay bueno vamos a echarle un poquito de sal también Luisa vale ok un poquito de pimienta que yo no la he cogido la cojo ahora y pimienta sal y pimienta sí lo repaso la patata lavada y seca en rodajas le echamos aceite muy bien le echamos zumo de limón pimentón muy bien tomillo sal y pimienta y un chorrito de aceite y un chorrito de aceite eso es gracias a ver si por por aquí que lo dice sal y pimienta bájalo un poquito vale y ahora lo vamos a poner todo esto en la bolsa de asar yo os he dicho que tuvierais una bolsa de asar estas bolsas yo las utilizo muchísimo son unas bolsas que yo compro las del mercadona que como veis van para asar y para microondas para horno o para microondas déjame a ver si me dejan salir y voy a comprar algo porque Janí aquí como no podemos salir vamos si le digo a Juan que quería comprarme una bolsa para hacer me va a decir bueno voy a meter la dices que va a ser médico y ya está voy a mañana al dentista tengo que ir con el papelito ¿qué te crees? a ver estamos así no se puede Luisa a rebañar lo que hay en el plato lo echamos en la bolsa muy bien lo echamos en la bolsa ya lo tenemos la vamos a cerrar que esta también trae cierre que aunque sea de plástico no os asustéis porque se me ha preparado para para microondas y para el horno igual vale lo cerramos en ese plato si lo tapamos con film no puede ser ¿no? no no porque el film no hay un film que he comprado yo el otro día que ponía que sí que valía para microondas todavía no lo he probado pero bueno si lo pone la la caja digo yo que será luego lo enseño luego lo saco y lo enseño bueno Luis ahora vamos a mira esto es una lo podemos hacer bailando mira así ni más ni menos ni más ni menos ni más ni menos vale pues ya lo tenemos y ahora lo vamos a meter al microondas y lo vamos a poner tres minutos a máxima potencia yo le voy a poner un platito debajo sí yo también vale le ponemos así el plato y lo extendemos un poco para que ya así para que llegue a todos los sitios ¿veis? ahí vale pues voy al microondas tres minutos ya tenemos aquí los tres minutos en esos tres minutos y recogiendo podemos contar un chiste también ¿quién se ha traído preparar un chiste hoy? yo creo que yo creo que me ha dado pero no es es un vídeo un vídeo gracias me ha mandado uno mira me ha mandado un poco encima del coto doña dice oye ¿tú pa' dónde vas? dice la cigüeña yo voy a casa de un matrimonio de Cádiz que llevan 15 años tratando de tener un niño y a la tía le hicieron la incriminación artificial fíjate qué niño más lindo le llevo y tú ¿tú dónde vas? dice la otra cigüeña yo voy a casa de una chavala en Torre Blanca en Sevilla que se quedó apreñada en una motelona y aquí lleva un niño siete meses y le preguntan a la tercera cigüeña oye ¿y tú dónde vas? dice la cigüeña yo voy a un convento de monjas en Utrera no llevo nada pero cada vez que voy le meto un punto de monjas cada vez que voy es que no se ha oído el final yo no he oído el final yo tampoco dice que va a un convento de monjas y cada vez que le ven las monjas a la cigüeña le meten justo de cojones a las monjas la foca la lleva a niños pero a la monja nunca le lleva a nada pero el suelto que las mete no veas o sea que las monjas no son por las manos otra vez esto me lo ha mandado a mi hermana y le está escuchando y mira yo es que me meo de risa con ella cuando me mandan algún vídeo así de estos me meo no es que me me pero bueno me 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 un montón de risa Bueno, es un decir, ¿verdad? Hombre Y luego tengo otro, pero no sé si lo vais a escuchar No lo sé, a ver qué altavoz ¿Dónde está el altavoz para ponerlo? ¿Sabéis el altavoz dónde está? Bueno, a ver si lo escucháis Hablando seriosamente ¿Qué es esto del comportamiento? No sé si hay que echarlo Yo no No sé, oye, que ha sido muy mal A ver Hija, le tengo a tope Le tengo a tope y no se oye muy bien Tiene que ser que tenga mucha potencia Y es que el altavoz de la tabla No sé dónde coña está Yo creo que está aquí A ver, te lo voy a poner a ver si lo escucháis en este lado Hablando seriosamente Dentro del comportamiento Hay que cogerse lo normal Que es que hay gente que se está ocurriendo nunca El otro día no estaba yo hablando Con la tostadora y el microondas Mientras me tomaba Y los tres Cada uno Estaba hablando Y no le dice nada Y a la lavadora no le digo nada Y con la plancha no te cuento Ni la miro Y se calienta No, lo hemos escuchado bien Oye, mis patatas ya están La mía está bien Ha pitado Que bien huele Luisa, huele bien a pimentón Huele bien Huele que alimenta ya Ahora con mucho cuidado Vamos a abrir la bolsa Pero con mucho cuidado No te quemes Eso es Vamos a dejar que salga El baú El baú Begoña Para saber que están Bueno Es que ahora los vamos a volver a meter Ah, vale Entonces Claro No tenemos que sacarlo de la bolsa Lo tenemos que dejar En la bolsa Lo voy a poner ahí Lo veis bien ahí, ¿verdad? Sí, sí Muy bien Ahora vamos a meter el bacalao Muy bien Lo vamos a poner aquí con la piel boca abajo Vamos que no manchamos ni la cocina, Mabel Yo voy a meter dos cachitos Para dos patatas Sí, yo también Luego sin echarle nada al bacalao ¿El qué, perdona, Charo? No lo has echado nada, ¿no? Al bacalao No, todavía no Pero ahora vamos a echarle Lo vamos a poner aquí encima Espera, yo lo voy a pasar a mí Eso mañana mismo lo hago Para no tener que recoger la placa Ahora, muy bien Yo he puesto tres trocitos Porque son pequeños Luego haré otras dos patatas Con otros tres trocitos que me han quedado Bueno Ponemos con la piel para abajo Encima de las patatas Y le vamos a echar Le vamos a echar un poco de ajo De este en polvo, ¿vale? Ajo en polvo Un poquito de ajo Ahora A ver, yo había puesto una guindilla Pero me refería a las guindillas No a la cayena Sino a la guindilla La que pica La que pica Puede ser La piporra La piporra Un finito pequeñito Sí De eso no he podido No lo he encontrado Así que no No lo he puesto Así que le voy a poner un par de cayenas Así Estas Dices Estas Estas ¿Dónde están Estas? No, yo creo que no 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 son esas Estas son Estas son guindillas Sin vinagres Estas son las que yo digo Estas son guindillas No tengo Y las secas Son las cayenas Eso Yo no tengo Entonces lo que voy a hacer Es ponerle cayena Pero bueno Si te doy guindilla La ponemos así entera Para luego quitarla Para que no se acuerde De la cocinera Alguno ¿Qué es la guindilla? La ponemos entera La guindilla Sí La guindilla Si es guindilla La partimos en rodajitas En rodajitas Esta en rodajitas Sí La guindilla en rodajitas Y lo ponemos por encima Si es la cayena Pues nada Echamos dos enteras Así para luego quitarlas bien ¿Vale? Y luego le vamos a echar Otra vez Le vamos a echar tomillo Tomillo Un poquito A encima del pescado Qué bueno Luego le vamos a echar También un poquito de limón Lo que nos ha quedado Sin Sin usar Lo cubrimos bien El limón Ahí ya Y luego además Pues le vamos a echar Otro poquito de aceite Pero muy poquito ¿Vale? Para que no se nos quede Ya Y nada Y ya con esto Le hemos echado Le hemos puesto el bacalao Con la pila Hacia abajo Le hemos echado ajo Le hemos echado guindilla Le hemos echado tomillo Limón Ajo en polvo Ajo en polvo Vale Cerramos la bolsa La volvemos a poner En el plato ¿Dónde he puesto yo mi plato? Pues mira aquí viene Haciendo recetas Tengo ya un libro Que tengo ya La máxima La máxima puede ser 900 La media 750 Cada microondas Tiene sus Sus Potencias Así que lo adaptáis A vuestro ¿Vale? Este lo voy a poner Primero 5 minutos 5 minutos A 750 No Qué bueno Bueno Y yo A ver si se acaben Los 5 minutos Ya estaría la receta Así que Si queréis Ves Y Víctor Como lleváis las patatas ¿Te han pasado los 20 minutos? Dos minutos Si se ha hecho dos minutos Yo me lo hago Eh Ahora ya Que ya Que ya está con las patatas ¿Ahora qué? Dos minutos Para mí Vale pues Mantequilla Algar de decir Estamos muy bien Mantequilla Algar de decir Que no hay que poner a decir Y satear Satearlo No se te entiende No se te entiende Saltear las patatas Saltear las patatas Con mantequilla Subrirlas Y saltear Cuatro La gimnasia Con Tomás Que no nos silenciamos Para que se le pueda Escuchar bien a Arantxa Es que Arantxa Ha tenido una llamada Y se la oye Claro Tenemos que silenciar Porque si no No oímos a Arantxa Claro Tiene que Le va a hacer un gel Que Deja a mí Claro Nos escucha Dani Es que te estamos oyendo La conversación Y no oímos lo demás ¿Te puedes silenciar Por favor? Sí Gracias Espera 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 Si es que estoy Oyendo la Es que no me Sé Una mantequilla Arantxa Una cucharada grande Escucha Saltear Las patatas Si no algo Un par de cucharaditas Un par de cucharaditas Ok Hay que escurrir Las patatas ¿No? Hay que escurrir La patata Ya está Échalas aquí Para que se escurren Con cuidado No queman Hay Un poco Como una patata Lleva la patata Gracias Gracias Hola Aquí está Retiro La mantequilla Esa Échale las patatas Aquí ¿Vale? Retiro Cuando esté Derretida A ver A ver A ver A ver ¿Qué te ha quedado aquí? Estaba en chijas Vale Ahora salteamos las patatas ¿No? Sí Cuidado Qué buena Esa Con cuidado Me lo haces Ya está A ver Vale Dale Hay unas Voltecitas Con cuidado Perdón Esas patatitas Salteadas Con la mantequilla Tienen que estar Riquísimas Porque le da Me da mucho gusto La mantequilla ¿Verdad? Le da mucho gusto Yo me he incorporado Las patatas Tienen que estar Peladas No Peladas Sí Peladas Perdón Y enteras Las salteamos Enteras ¿Verdad? Sí Vale Pergoña Primero las han pelado Las han partido Chascadas Sí Echar eneldo Echar eneldo ¿Cuántos? ¿Uno cucharadas? Espolvorearlo Espolvorearlo Regarlo Eneldo Eneldo Albahaca O cualquier hierba Que tengáis O perejil O perejil Según lo que van a echar Que van a echar El aneldo Y el salmón Y van a echar Atún Atún Que escurran el aceite Chicas Sí Ok Ok Una pregunta Que van a echar Pero Una pregunta ¿Qué vais a echar? ¿Qué vais a echar a las patatas? ¿Qué eneldo? Salmón 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 fresco ¿Fresco? No Ahumado 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 No Yo lo echaría fresco Yo cuando lo haga Lo voy a hacer Salmón fresco A ver Entonces Que tenéis Tenéis que cocinar El salmón primero Como a la plancha A nosotros Nos has dicho Que podíamos echar Atún ¿Verdad? Claro Sí Escurrirlo del aceite Para que no lleve Mucho aceite Atún de la lata De lata Ya estoy aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Charo Perdona que te lo haya dicho Pero es que no estábamos oyendo No Sí Es que me ha llamado Tere Mujer Me llama Tere De vez en cuando Para ver cómo estamos Para ver cómo estaba A mí Por todas esas cosas Claro Ella no sabe Que estoy en la cocina Y la corre Mujer Me ha llamado Claro O sea Escucha Si echamos Atún de lata O sea Escurrido En aceite O natural Lo que queráis Escurrido El que queráis Yo Yo no lo he hecho nunca Nada más que con salmón Ahumado Sí Pero es un supuesto Se puede hacer congelar Y ahora ¿Qué se hace? Se mezcla Se mezcla con el atún ¿El qué? Las patatas Se mezclan Se riegan por encima Decorándolas Decorándolas Nada más ¿Sabíamos las patatas? ¿Qué más has dicho? ¿Salmón? ¿O bonito? ¿Atún? Lo que tengáis Dicen nada más Se echa por encima ¿No? Se echa por encima Y ya está Y ya está ¿Quién le puede comer? La cuestión es La cuestión es La mantequilla Con las especies Claro Gracias Lancha Una pregunta ¿Cuándo los has hecho En el microondas? No No Siempre en cocina Ah vale Que te habías confundido Ah vale Vale María Ángeles ¿Me importa Salmón en tiras ¿O cómo? Yo lo troceo En tiritas Ok Muy bueno Pero no meterlo Luego al microondas Porque entonces El salmón Se consume Ya Es que como al principio Arancha dijo Que iba a ser un plato En el microondas Es que Arancha Se equivocó Se equivocó la mujer Se equivocó con otra receta Arancha es arancha Voy a recordar Y bueno Que si cariño Da lo mismo Lo apuntamos Como lo de Y tal Y si me lo voy a hacer Y está participando Por lo menos Arancha es un sol Es un sol Eso sí Es más rica Mi niña Que la leche ¿Cuánto vale mi niña? Es un plato muy fácil Muy fácil de hacer Porque no tiene nada más Que cocer las patatas Y luego saltear Con la mantequilla A ver ¿Cómo te ha quedado Betsy? Pues mira Tengo las patatas Aquí con eneldo Y mantequilla Ah, vale Vale, muy bien Ya lo tengo Voy a calentarlos aquí Con el salmón Para cenar ¿Pero el salmón Hay que calentarlo? ¿El ahumado? No ¿El ahumado? ¿Cómo estamos? Ah, ahumado Ahumado ¿Sacado de la nevera? Ah, vale O sea, es como un poco Como si pusiéramos El pulpo encima De las patatitas Y eso O sea, el salmón Del tiempo, Begoña Del tiempo Vale Porque si se pone Al microondas Como que se queda Como frito Y no está bien El salmón ahumado Caliente No debe estar Bueno Es un plato muy bueno Para preparar La patata antes La podemos dejar preparada Y cuando esto Vayamos a comer Calentamos la patata Un poquito En el microondas Para calentarla Y luego la echamos Por encima Exacto Muy bueno Recetas buenas Y rápidas Habéis hecho La nuestra ya está La mía ya está también Hace ya un ratillo Que ha sonado Pues sí ¿Lo vamos a enseñar Lo otro? Sí Lo vamos a enseñar Lo vamos a enseñar Yo ya me voy a También lo tengo Pepe La madalena ¿No lo vas a enseñar A otro lado ¿No me ves? La he trabado Una No a la otra Chicas Sí Que mi madre Se va a retirar Que va a descansar Un poco Muchas gracias Hasta luego Adiós Hasta luego Gracias Hasta luego Conéctate más días Otro día Adiós 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 A ver ¿Nos vas a enseñar La madalena Esa tan rica? Yo creo que sí Porque Uy yo creo que sí Para rematar Hoy en día Todavía no hay tiempo Hacer los ojos Oye Que además Bien rápido ¿Qué haces? Mirad Yo ya ¿Cómo sacamos Esa de la bolsa? A ver Mirad Ya he sacado Del microondas Mi bolsa Con el bacalao Y la patata Bueno Luisa ¿Lo tienes? Sí, sí Vale Pues la voy a abrir Rico Siempre La pensando Para que el Pao se vaya A ver Una pregunta Mabel Una pregunta Que te quiero decir ¿Cómo se hace La madalena La madalena Esa que se mete En microondas? Pues ahora Ahora te lo dice Ahora lo dice Apuntar Está con la Pero Carmen Como yo A ver Hola Charito A ver ¿Cómo la Jaime? ¿Vuelgas la bolsa Directamente? Hola ¿Qué Bueno Maribel Mabel Mabel ¿Vuelgas la bolsa Directamente En una fuente O algo? Sí Estoy volcando He volcado la bolsa En la fuente Lo estaba colocando Un poquito Para que me dieran Vale Tengo 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 Mañana Tomadas las hierbas Ahora lo coloco bien Saca puntas Saca puntas Que hay ahí Saca puntas Y la patata Ha quedado Fenomenal Sí Y la patata Ya está tierna Y todo Sí Luisa Me encanta El bacalao Muy vaya ¿Habéis visto Lo que se ha tardado? Nada Y que limpio Sobre todo eso Maravilloso Y no es sucia Si mirad Muy bien ¿Veis? Muy bien Podríamos haber metido En la misma bolsa Podríamos haber metido Más Haber hecho el doble Y con Merluza Y eso también queda bien Sí, sí, sí Yo he puesto bacalao Es que el bacalao Fofo Que a mí Lo que más me gusta Le tomé manía El pescado Y lo único que me coma El bacalao Pues esto ya va en gusto Yo puse ahí Un bacalao O O un pescado Blanco Claro Vale, vale Mejor que El salmón Claro El azul es peor Para esto Vale Pero cualquier Filetito de estos Que vienen sin El vino O tal Bueno Mabel Ya te he contado Que está mi hijo Loco Con el arroz asiático Pero es loco Sí, sí Le encanta Esa receta no falla Esa gusta mucho El arroz Es que el bacon El bacon Le da un sabor Buenísimo Es que yo creo Que el truco Es el bacon Bueno Bueno Luisa Enseñanos el tuyo ¿Lo puedes enseñar? ¿Quién? Luisa ¿Lo has dicho? Lo había visto Bueno Perdona Es que Como me han puesto De pantalla principal A ver Ah mira Qué guay Ha quedado muy bien Muy bien Quiere mejor pintar el tuyo Que el mío Vaya Ah sí, sí Qué bueno Qué rico Sí, además sale con una salsita No sé si lo apreciáis Sí, sí Eso es lo bueno Sale muy jugoso Queda jugoso Y así También luego para calentarlo Pues nos va a venir muy bien Oye Si hay tu Vaya me queda buena La salsita Queda ahí Así que nada Bueno ¿Queréis que os enseñe A ver los muffins? Sí, sí 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 Oye Mariví La tarta de galletas Ha volado Buena Mariví No sé Perfecto ¿Os gustó? ¿Salió jugosa? Muy jugosa Está buenísimo Me ha gustado mucho He comido Está buenísimo Muy bueno Muy bueno Antonio y yo Se la llevamos a Pepo No se lo ha dicho No lo ha dicho No lo ha dicho Pepo Así que no lo he probado Con Con Nocilla No Pues no era muy Pero bueno No queda muy dura A ver Sí Te queda más compacto Que con el musk Pero queda muy rato Porque no está No está muy dulce Con la boca abajo Está bien Está muy bien O sea que bien O voy a decir Los ingredientes A ver Que hacen falta Para la The muffin Para el muffin este Sí Para el muffin Los ingredientes Los ingredientes Que nos van a hacer falta Son Ya no estás Mabel Ya no estás No te vemos Mabel Vale Pero me oís Sí Me he puesto Os digo los ingredientes Y me vuelvo a poner yo Vale Nos van a hacer falta Dos yemas de huevo Nos van a hacer falta 80 gramos de leche Que bueno Ahora os digo En el vaso más o menos Calculamos los 80 gramos Vale 60 gramos de aceite De girasol Luego 20 gramos de cacao Puro en polvo Este que hay 20 Sí 20 gramos El valor este Sí Eso Vale Luego 60 gramos de azúcar Luego 100 gramos De harina De repostería Y luego una cucharadita De levadura tipo royal De la química Y esto se supone ¿Para cuántas raciones es? Para dos Para dos Para dos tazas Para dos Mamufis Sí Y luego vamos a echar Un poquito de azúcar glass Por encima Ok Vale Una cucharadita ¿Ya está? ¿Dos ingredientes? Los ingredientes ya están Vale Vale Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner Para separar las yemas De las claras No te vemos Maribel Sí, vale Ya me puedo ¿Se ha visto ahora? Ahora sí ¿No? Sí Ahora sí te ve La tele o algo Y no se oye Se oye muy mal ¿Quién está con nosotros? No te pedí ¿Qué coño? La que yo te pedí ¿Qué estás haciendo? No, mamá Maribel ¿Nos 80 gramos de qué era? ¿De azúcar? Dile Que no tienes cacao Que no tienes cacao ¿Pero qué, perdón? ¿De qué? Para hacer una margarina esa Era huevos ¿80 gramos de qué? ¿Aracha? ¿80 gramos de...? De leche era A ver ¿De leche? Sí ¿Es arancha? No, de leche No sé A ver qué es ¿Oye, ahí me ven esto de leche? ¿Ahí me ven? No No Vale, bueno No, sí, está bien bien ¿Me has dicho? ¿Estaba bien? Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué estás haciendo, mamá? Yo estoy separando las claras de las yemas ¿Qué? Tengo las claras Tengo esto Que es una maravilla Porque Lo que estás ahí Sí ¿Esto lo tengo que poner ¿Alto o ayer? Bueno, pues Yo voy a estar ¿Para ayer? ¿Qué? Que solo tengo colocado Colocado Ah, colacao Bueno, pues yo creo que Lo puedes echar también Vamos a probarlo a hacer con colacao Vale Cuando llegue el momento Te lo digo Vale Escucha, ¿qué has dicho? Que separa las claras de las yemas Separamos las claras de las yemas Y las yemas Las vamos a ir echando En un bol Las dos yemas ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Esto es para dos Mira, a ver que lo dice ella Si se hace tres Pues se hace tres Tres yemas ¿Vale? A ver Una pregunta En función de los mufis Que vayamos a hacer ¿Tantas yemas hacemos? Eso es Pero tendríamos que variar también Las cantidades de lo demás Vale Entonces es mejor Que para aprender Aprendamos lo de dos Vale Luego si queremos hacer más Pues lo doblamos Vale ¿Cuántos huevos son? Dos Dos yemas, sí Bueno Si veis que me salgo De la pantalla No pasa nada Que es que lo estoy cogiendo Porque me lo apunté En el móvil Vale Ahora vamos a añadirle La leche ¿Vale? Que la leche ¿Cuánto es de leche? ¿Cuánto es de leche? ¿Cuánto es de leche? La leche eran 80 gramos de leche Entonces Yo voy a pesar más 80 gramos Lo añadimos a las yemas Como cuánto es 80 gramos Lo estoy pesando Y ahora os lo voy a enseñar Vale Para que lo veáis Es como esto Ah, ya lo tienes tú ahí Bessi Más o menos 80 Como un vasito Un vasito Un vaso Un vaso pequeño, ¿verdad? Ah Más o menos Un vaso pequeño, Víctor Claro Tener en cuenta Que un vasito normal Son 200 Un vasito Tamaño medio Normal Son 200 Vale El vaso de agua De toda la vida Pues sería Como Como un tercio De ese vaso O un poquito menos Ahora os enseño yo Por aquí Vale ¿Vale? 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 Mira De un vaso pequeñito A ver Pero si tenéis Una jarrita medidora Con una jarrita medidora También se puede hacer También Yo sí la tengo Yo sí la tengo Mirad De un vaso pequeño Medio Vale Que este no es el de agua Es un poquito más pequeño Que el de agua ¿Eh? Claro La mitad del pequeño Y como un tercio del de agua Más o menos Así Medio Bueno pues Lo vamos a ir a mí Lo vamos a ir a la llena Ahora le vamos a agregar El aceite Y ahora le vamos a agregar Los 60 gramos de aceite Bueno chicos Perdonadme Que yo me desconecto Que me tengo que marchar Que paséis buen fin de semana Igualmente Igualmente Adiós Mariví Gracias Parancha Por la receta De nada Adiós Mariví Adiós Te quiero Bueno Ya tengo Los 60 gramos de aceite Sí Casualmente Ocupan lo mismo Que los 80 De leche De la leche Vale Porque pesa más El aceite es más denso Y pesa más ¿Vale? Entonces sería Medio vasito de leche Y medio vasito De Mariví Esa Marivé De aceite Y yo soy Mabel Es que mira Es muy gracioso Porque mi madre Se llama Marivél Luego está Mariví Y Mario me dice ¿Quién es ahí? Y yo digo Mariví Y está Mariví Somos todas Mariví Mariví A ver Bueno Todas Todas Mariví 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 Ahora le vamos a echar 20 gramos del cacao Así que Si tienes colocado Voy a ver Cuánto es 60 Y Vamos a apuntar La vasita de adelante Como un cucharado grande ¿No? Dos cucharadas Dos cucharadas Una cucharada ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mabel Ahora cuántas cucharadas ¿De qué? No pasa Colate puro Colate puro Los 20 gramos Cacao O colacao Yo creo que 20 gramos Es como una cuchara sopera ¿No? Es más Un poquito más Dos Son dos Son dos La cucharadita de moca Begoña Son 5 gramos La cucharita de café Son 10 gramos No, yo digo la sopera La sopera Son dos soperas Yo creo que la sopera son 20 ¿No? Eso es Dos soperas Dos soperas Dos soperas Pero vamos Colmadas Que estén llenitas Que mejor queso falte Bueno ¿Y Adrián y Jaime? ¿Y Adrián y Jaime ¿Cuándo van a cocinar? Se come la amiga Pero no cocina ¿Qué? Adrián y Jaime ¿Cuándo van a cocinar? El 8 El 8 no El lunes Jaime le di a 8 El 18 Jaime El 18 Ah, el 18 Jaime ¿Y Adrián cuándo? El 18 Yo soy yo Cuando los churros Ah, vale Lo que más engorda Madre mía Que no engorda No, que no engorda Cogemos muchas calorías Para los churros Más cuernos y ya está Más las que tenemos El azúcar ¿Cuántos? Vamos a estar el azúcar ahora Son 60 gramos Así que hemos dicho 60 gramos Son dos cucharadas Así que ahora Pues serían ocho ¿No? Eso es mucho Ah, seis Perdón Serían seis Se hay cucharadas Se hay cucharadas ¿Vale? Vale Lo único que no la vamos a tener del todo Vamos a... ¿Y Mari Carmen? ¿Mari Carmen qué nos va a preparar? ¿Y Mari Carmen? ¿Qué? 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 Tres cucharadas Soperas de azúcar Vale Y ahora ya lo vamos a batir todo ¿Eh? Vale ¿Y la levadura, ma ves? Sí, primero vamos a batir esto Y luego ya le echamos la levadura Yo creo que esto lo voy a hacer esta noche A ver Coña de postre ¿La de royal o la húmeda o cuál? Para ti las dos Para ti las dos Claro, cuando hacemos Esto ya lo dije una vez Cuando hicimos las masas Y cuando hacemos los bizcochos ¿Qué han visto? Lo que he dicho es líquido, sólido y levadura ¿Vale? Toda la... Cada vez que hacemos un bizcocho Cada vez que hacemos una masa Lleva una parte líquida Otra sólida Y la levadura Se echa la levadura de pan Y se parea el bizcocho con la química Que son diferentes Y no hay que mezclar una cosa con la otra ¿Vale? ¿La química cuál es la de sobre, no? ¿Cómo? La química que es la de sobre Sí, la de sobre La de tipo royal De toda la noche ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que estamos haciendo Es mezclar las partes Las partes líquidas Oye, ¿alguien tiene la tele? Que la quite, porfa Yo creo que es Adrián Adrián Creo que es Adrián Adrián, quita la tele Ahora voy Ya vamos A bajar la televisión Con la baja Es que si no lo vimos bien No se acopla Mis líquidos están ya mezclados Con la batidora Mire que si lo mezclas Pero bueno, si lo hacéis con la batidora Pues fenomenal Bueno, Mariví Con la harina Yo tengo uno de bizcocho Con la levadura incorporado O harina normal No tengo de repostería Vale, pues Esa Esa es perfecta Esa sería de repostería El cual Pero no le tiene que echar levadura ¿No? Las harinas que tú ves que pone de repostería Son harinas que vienen con levadura Ok Pero no hemos echado nada de eso todavía ¿No? No, vamos a La harina la vamos a echar ahora Vale Quiero ver cuánto era de harina Que os lo he dicho Pero no lo tengo 100 gramos 100 gramos Has dicho Mariví Vale, ya solo nos quedaría Echar la harina Que son 100 gramos Y una cucharadita de levadura química Vale Voy a pesar Voy a pesar los 100 gramos Vale, vale Vale Y la levadura Vale Voy a poner los 100 gramos Para ver cuánto sería Y os lo he dicho Con la mano debajo Con la mano debajo Oye, y las claras no las has echado, ¿no? No, las claras las vamos a guardar para una tortilla Para estar Ah, que no has echado Vale, vale Nada más que son las yemas de huevo Esa es harina Esa es harina Ojalá La harina La cajita blanca de la harina Ah, vale Un poquito más Estoy pensando, ¿eh? Ahora os enseño Vale De echándola aquí hasta ahí Oye, Víctor ¿Cómo trabajas siempre? Bueno Lo que me parece es un burrante Mira La taza Hasta arriba, Bache Casi 100 gramos Sí, bueno Vale 100 gramos Vale, vale Ya vamos a ir echando Ya vamos a ir echando con los líquidos Pues poquito a poco Y si lo hacéis con batidora Pues nada Pues fenomenal Espera, espera Ya te has pasado Tampoco es tan difícil Hace la mano Venga A ver ¿Qué me lo dices? Chúpala Madre mía Qué pintaza ¿Has echado con la cao? Sí Vale No, ahí voy yo Una cucharada de llevado Venga La baja La voy echando yo Un poquito a poco Y vas batiendo Venga Venga Venga, beba tiempo Vete la batidora Uy Qué color tiene esto, eh Madre mía Vamos a merendar de lujo Uf Madre mía Vale Begoña El dedo No, le dan ganas De meter la cabeza ahí Agenacio Hacés más perna Hacés una mascarilla Con ellos Ay, a mí una vez Mariví me regaló Me regaló por mi cumpleaños Una mascarilla hidratante Que te regaló un masaje Que Mariví una vez Por mi cumpleaños Me regaló un masaje Con chocolate Qué rico Por Dios Oye ¿Qué? ¿Le regalaste al final Las trufas Esas que tenías Para regalo? Sí Sí Un día Mira, también nos podías Haber enseñado eso A mi profesora de pilates ¿Y le gustaron? Bueno Se vuelve loca No es la primera vez Que se la regalo Estaba con un poquito De brandy Qué buena ¿Has dicho algo más? Que no te hemos oído Con la batidora No Estaba contando Que las trufas Que hice aquel día Que eran para Hablarse a mi profesora De pilates Chicas Una pregunta A ver ¿Qué pilas ha roto? ¿Qué tal ¿Qué tal Os lo he explicado De la receta? Muy bien Arantxa Muy bien Has estado divina Muchas gracias A los chicas Claro Que es que La que sabe Sabe Arantxa Además La cuestión es participar Sí Claro Oye Si ya luego Hacemos nosotros Y ya está Pues sí Claro Y como tenemos El whatsapp de todas Pues luego se sube Claro Y con confianza Si alguna No nos explicamos bien ¿Se tiene que quedar Seguro espeso? ¿Eh? Si se queda Muy espeso La S La salsa Se queda Tiene que quedar Muy espesa Ah ¿Me preguntas a mí? Sí Te preguntabas a ti Sí Perdona Que no Queréis que le estabas preguntando Arantxa Que si tiene que quedar Espeso Sí Tiene que quedar Así Espesito Pero Un poco líquido También ¿Ves? Sí Madre mía Esto va a ser Para meter Ahí Yo voy a echarle Ahora La cucharadita De Royal Nada más que use Una cucharada ¿No? Una cucharada Que será como Medio sobre Yo me voy a comprar Como Betsy El bote grande Porque este No Se ha quedado Se ha quedado Muy espeso Yo creo que es Porque al llevar El colacao A lo mejor Lo espesa Mucho más El mío también Está espeso Mira Está espeso Enseñase Lo que no lo ha visto Mabel Me lleva Espeso Porque también Lleva la harina Y la harina También espesa El mío está más espeso El mío está más A lo mejor Le he echado un poco aceite Pues echa más leche A lo mejor Un poco más de leche A lo mejor Pero un poco Es mejor que esté espeso Yo pienso que Porque ahora Se va a hacer un muffin O sea que hay que hacer Una magdalena Bueno ¿En qué lo ponemos? No lo saca No lo tengo Lo ponemos En una magdalena Mira El mío No se va a repartir Uy qué espeso A ver En dos tazas Mira En dos tazas Es que no se está Mabel El de ella no se cae Se ha quedado ahí En el cacharro Se ha quedado mucho Bueno pues écharle Écharle si quieres Un poquito de leche Lo que has dicho Lo que habéis dicho vosotras Bueno que yo no tengo ni idea Si le ha puesto una foto A cambio del colacao Sí que claro Varía un poco Pero Hay una foto Écharle un poco de leche ¿Cómo te llamas? La madre de Víctor Madre de Víctor Madre de Víctor Se llama Carmen Eso Hola Carmen Carmen es que También varía Bueno Ya han sido En las dos tazas ¿Vale? ¿Quieren que sean altas O normales ¿O cómo? Dos tazas Vale ¿No? Que las puedas meter En el microondas Vale Tipo Hombre si son así De estas larguitas O sea Tipo Y mejor ¿No? Sí En vez de En vez de las anchas Que Siempre os enseño De las del cuéntame Ah sí También las tengo ¿Eh? Sí A mí me encantan Como botos ¿No? Vale Esta es un poquito Más estrecha Tienes que sacar dos tazas Vale Ahora las voy a repartir Vale Dos tazas Lo tienes que echar ahora En las tazas Mabel una pregunta Dime Si tuviéramos Papel De este de Magdalena ¿Podríamos poner Repartir La masa En el papel De Magdalena Y meterlo También en el micro? No Para esta receta No A ver La receta Porque necesita Porque necesita El vaso Le va a dar el calos Que necesita Para poder hacerse Mabel Dime Puede ser en esto Que es que yo tazas No tengo De este tipo de jarritas Del desayuno Que sea para Que valga para el microondas ¿Sabes? Que tú Vale Ya las hayas usado Para calentar Y yo para el desayuno Vale Y hasta donde Las llenamos ¿Mucho? Es como La mitad Más o menos La mitad En cada Pero bueno Yo estoy echando La mitad y mitad Y luego voy a repartir Lo que quede Voy a coger una lengua ¿Qué te voy a decir yo? Que cojas una lengua Que si no tiras La mitad Si la llenamos mucho ¿Puede pasar algo? No Pero vamos Con la cantidad Esta tampoco Te da para llenarlo Vale Bueno Ya está Ya está Va más rápido que yo Voy a coger una lengua Vale Espera Espérate 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 Que no sé Si hay que taparlo Que taparlo Que taparlo Que no me acuerdo De la lengua Yo creo que no Pero por lo que Yo te lo he hecho Alguna vez Pero como hago Tantas recetas Ya mezclo Unas con otras Ay Es que hija mía Te paso Con la cocina Hombre Yo Como se lo comen De bien Es que ya Sabes Yo ya me he preparado Mi meriendita Que es un colacao Yo vendo termomis Entonces yo Chau Deja mía Esa 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 Bueno Pero esto Que está explicando Mabel Te puedes hacer Una tacita Para ti Mira Para mi cumpleaños Me la voy a hacer Claro Un huevo Te lo haces con uno Y el pescado De Mabel hoy También Y el de arancha Pues en la cantidad Para ti sola Sí hombre Está muy bien explicado Como facilito Bueno Pues ahora Los vamos a poner Sin tapar ¿Vale? Y los vamos a poner En el microondas Tres minutos A máxima potencia Yo lo que voy a hacer Es que le voy a quitar Un poquito Venga Lo voy a limpiar El calor para arriba Así Lo parece que le parió Tres minutos A máxima potencia ¡Hala! ¡Ay, sí, madre! Tres minutos A máxima potencia Venga A ver qué sale Sí, sí Cuando salga Voy Vamos ¡Madre mía! Voy a ver el robo Parece Carlos Alviñano Víctor En la azúcar A su sitio ¡Ay! ¡Qué rico! Como salgan Ricas Mabel ¡Ay, madre mía! Te espero Anda, que como salgan mal Yo creo que con los ingredientes Que lleva mala Mala No creo que salgan Podríamos también No, no, no No tiene pinta De que estén malos No, nada Y unos cachitos De chocolate También podíamos echar ¿No? De esto Para que se quedaran Madre mía Vamos a engordar más Y ya he compasido Los trocitos de chocolate Con ellos Oye Mabel Una pregunta Dime ¿No hay chocolate De este en polvo Pero blanco? No 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 lo conozco No lo he visto yo Claro Porque yo tengo chocolate Para derretir Blanco Pero de este en polvo No hay blanco ¿No? ¿No te gusta el hormonal? A ver Es que a mi hijo No le gusta el chocolate negro No le gusta el chocolate negro Para poder hacer esta receta Dice, por ejemplo Oye, si lo bates tú Lo haces polvo ¿Tú lo picas? No, claro Pero es que Pero yo se me ocurre Pero claro No es seco, Begoña Ya es chocolate Pero yo digo A lo mejor Con el tipo termomis O algo Que lo dejas como en polvo Pues a lo mejor Si puedes hacerlo No Porque total Luego lo vas a matar No dijo Como venden de todo Digo A lo mejor Venden chocolate blanco En polvo Un volcán y chocolate Un volcán Está Se me está saliendo A mí también Ay, sí ¿Cómo? Madre mía Está me llenando mucho ¿Ves cómo hay que llenar? No se sabe Que os rebosa Que os rebosa Se me está rebosa Voy a bajar Tienen las cartas Cuidado Voy a bajar La potencia Hola, Bego Hola, Churri Begoña Te veo chupando El plato Del microondas Mira Me han salido Con la cabeza Pim, pim, pim O sea Que coge Está saliendo Todo Hola Hola Que salió Madre mía Trae un trocito acá A chupar A chupar ¿Quién es? Lo mío ¿Pero qué ha pasado? ¿Que la taza es muy pequeña? ¿O qué? El mío está muy blando Pero se te ha salido También, Bessi Si me ha salido Míralo Parece una vela Con el caño, Poli Tiene que estar Como bizcocho ¿No? Pues sí Voy a poner un poquito Más al micro Pero de sabor Está bueno Que lo que pinta Mira qué pinta Chicas Bessi Tenéis La fiesta La de la espuma Oye Que por la del colacao No ha salido Iluminada ¿Qué? Alá Se me ha salido Y a José Luis Mira todo Mira todo No, no se me ha salido O sea Aquí coge Taza más grande Mira qué bonita Luisa Luisa Qué bonita Luisa Mira Es una jarra Es una jarra ¿Cómo tiene que quedar? Tienen que ser de soja Luisa Parece que te las compras en la pastelería Luisa ¿Hasta dónde has echado tú? Pues como la mitad de la jarrita Yo y tú también Es que yo creo que la jarra de Luisa es más larga Tiene que ser más grande Luisa Luisa Dime Verás tus nietas No hay niñetas Verás tus nietas Víctora ¿Cómo te ha quedado a ti? A ver ¿Qué era? Fenomenal Le ha quedado fenomenal Polín Qué bien Jope ¿Ves? ¿Hay que sacarlas de la jarrita O se comen ahí? Las mías He hecho un asco Pero está buenísimo Claro Madre mía Madre mía Como las mías Como las mías Vaya costumbre Menos mal Ponte a chupar ¿Y qué ha podido ser la diferencia? A ver Begoña Yo creo que también influye La potencia de microondas A lo mejor una Se ha hecho más despacio Y a lo mejor otras Se han arrebatado Más deprisa Creo yo Yo creo que tiene Toda la razón A lo mejor hay que ponerlo Más bajito Más bajito La taza Salta Yo que sé Yo creo que si lo hubiéramos puesto Desde el principio A medio A 750 Habría sido mejor Yo creo que por ejemplo Mi microondas Es de 750 Pero taza alta Mi microondas Pero de esas tazas Y de esas tazas Tazas más altas Son más largas De este tipo De jarras del desayuno No, sí Claro Es que son las que yo pongo ¿Estás qué? Estás pedo Siempre se aprenden cosas Digo que sí Oye Pero bueno Si de sabor está rico Está buenísimo Madre mía En un rato lo voy a hacer Me veo aquí Chupando En la pantalla Del teléfono El microondas Miradme Miradme Ponme la taza Mabel Toma, toma Parezco un perro Yo no te veo Ay, pero si yo no me veo No te vemos Ahora, ahora Ponme la taza Mabel Ponme la taza Me está mirando el perro Con una cara Si te hubiera vuelto Lo quita Oye Oye A mí ya casi Pero bueno ¿Cómo se está exponiendo Marta? A la semana que viene Mírala 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 Hasta luego Adiós 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 Yo estoy tan feliz Está bonito Sí, que está muy rico Yo me lo paso muy bien aquí Como vosotros Pues yo es que me voy a ir A un ratito de pescado Para hacer el hilo del bacalao Y luego me voy a poner a hacer eso Ahora en un ratito O sea, que esta tarde la dedico a guisar Oye, dime una cosa ¿Qué comes con el arroz asiático? ¿Solamente el arroz o otra cosa? Mi hijo se lo prepara con salchichas con queso Esas de paquete Se hace tres o cuatro salchichas Y se pone el arroz de guarnición Y el arroz lo prepara solo ¿El arroz llevaba pollo? No, lleva bacon O un ratito de cebollita con zanahoria Pero por ejemplo con un pollo asado Y el arroz ¿Por qué puedo sustituir el bacon? El bacon El bacon lo podéis sustituir con jamón También ¿El bacon le da un sabor, Begoña? Pero no puede ser carne Porque mi hija no lo come Pues atún, échale atún Si eso va por encima Hola, baby Tampoco Mira, baby Ya me lo he tomado yo ¿Puedes usarle tipo... Cosas así? ¿Cómo? Está con mi madre Me voy a la farmacia Vale, es que aquí Venga, se tiene que ir a poner una cosa para él Hasta luego, baby Hasta luego A la venda Yo me desconecto también Que voy a ir a por unos cachitos de pesca Para hacerle el bacalao a mi marido luego Estás loca por hacerte la magdalena También Yo tendré que repetirlo Porque esto es un desastre Ahora me lo estoy comiendo Es un poquito ¿Tenemos que esperar a que se conecte Pepo o algo? No, no ¿Se queda un poquito? Sí Bueno ¿Se ha grabado Pepo lo que hemos estado haciendo? Sí Sí, lo ha puesto a grabar Sí Está grabando en YouTube Uy madre, está grabado Qué verdad ¿Qué pasa yo? Que ya hemos terminado todo ¿No? Ya hemos acabado Algunos han salido bien, Mabel A mí no me preocupa, Begoña En esta vida Que ha tenido que ser Hay que equivocarse Para aprender Eso es Y si te equivocas No pasa absolutamente nada Porque así a la siguiente vez Te va a salir mucho más Claro Ni nada ¿Se ha acabado ya? Yo creo que sí Sí, ya hemos terminado Yo también me tengo que ir Una receta Nada Nada Los quedamos aquí Esta noche Me espero yo un poco también Si entra Pepo Pues que no Comiéndome la taza Bueno Pues yo me voy Yo me despido Venga, un besito Hasta luego Adiós 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 Ya mira, ya está Pepo ahí Adiós 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 Qué rico Qué rico Riquísimo Pero mira Pepo Qué desastre Pero hay gente Que en la receta está Ahora le mando la foto Ahora le mando la foto A grupo para que la vean todos Ay sí, por favor Mira, aquí está preciosa Luisa Antes de tocarlo La mando Venga Hasta luego Hasta luego Cuatro 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 Tres Dos Cúrreo Tres